Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa y esto es QPA. En el video de hoy vamos a hacer una reacción grupal de varias personas de distintos países para reaccionar a la Sagrada Noir. ¿Qué era esa cosa rara que está diciendo Hugo? Bueno, es un paso de baile que se hizo muy popular en Brasil, se hizo viral, creo que ya hace un tiempo, pero a mi me causó mucha gracia, de verdad, me causó mucha impresión cuando lo vi y me gustaría hacer una video de reacción de, bueno, a ver qué dice la gente de los demás países, a ver qué opina de esta cosa que hizo viral en Brasil. Dos cosas antes de ir al video, una suscribite y la segunda voy a dejar por acá un video donde yo hago la Sagrada Noir también, por si querés verla bien hecha, bueno, ahí está. Ahora sí, el video. ¿Conoces la Sagrada Noir? La verdad es samba, lo conozco mucho. Escuché una vez en la discoteca un ancho brasileño que estuvo muy buen ritmo, muy interesante. El único que sí que tienen es la rueda, como el baile para ver el versículo, o algún baile que sale para grabar. Sí, la canción. Está bueno. ¿Qué significa, no sé, algo peyorativo? No, no, pues posiblemente sí es muscular, para verla y escuché. No, no, es la primera vez que vas a ver de... Noir es en el aire, Sagrada, que no sé lo que significa poner, que la palabra la traducción y no aparece. Es que le tiene un palacio, solamente está recortando. Sagrada en el aire. Como improviso. No tanto, pero te voy a poner el video. No tanto, pero te voy a poner el video. ¿Qué es? Esto es muy rico. Como freestyle. Sabroso. No, nunca lo había escuchado. Pero ¿qué es? Un ritmo de música de Brasil? Un más beat. Como toda la música de ahora, ¿no? que es más ritmo y melodía que letra, ¿no? Yo vendría a ser un reggaetón, pero me quedaba dos amas. Ah, pero ese pasito, ¿qué onda? Está buenísimo. Entre dos. Son de la favela ellos, ¿no? ¿De qué año es? Desde 2015. Parece más viejo. ¿Es viejo? Ah. ¿Era más o menos lo que te esperabas? Sí, como de la música electrónica de Brasil vi una, que se llamaba Kalim Basahun, ¿siste? Sí, que era muy buena y que parecía algo. Lo más complejo, yo creo que todo el mundo lo quiere hacer, es el arco en conjunto. Eso está buenísimo. ¿Te gustó eso? Me encantó. Es como el arco en conjunto, tienes que bajar a la vez para poder quedar así. Con el otro chico. Y viste que la nena está tratando de hacer el arco sola, como para ir ensayando. Tiene su riesgo. Sí. No, bueno, sí, sí. A mí me gustó que se claven así, que se levantan, como que funcionan como una, no sé, como un puente. Una mezcla de música de la región de ahí es original, ¿no? Pero es para un público de hasta, ¿qué? ¿12 años? Es como acá los Wachitour, no sé. El baile es macaco, ¿no? Son como un baile así de monitos. Son súper chiquitos. No tengo para apuntar. ¿Cuántas reproducciones te imaginas que tiene el video este en YouTube? Más que Despacito. No, no. Despacito es el video con más vistas en la historia de YouTube. O sea, tiene un récord absoluto. Encima que hay música en portugués. Bueno, ponele mil millones. Puede ser unas 15 millones. ¿Vende millones esto? Y en Brasil son muchos, así que deben tener 10 millones. Tiene 200 mil, 300 mil, muchas. Por ahí, no sé, nueve millones. Tiene 40 millones. 40 millones. Está alojado en el canal más popular de Brasil. Que es uno de los canales más grandes del mundo. Ese Concila es un productor de videoclips muy famoso. Entonces todo lo que está ahí es como que le va bien. Ya que se volvió muy popular esta canción entre los jóvenes. Y los chicos inventaron otro paso. El Pasito del Romano. Ese, ¿no? ¿Sí? Fue creado en 2014. La que se salió en 2015. Toma como base el funk brasileño. Que es un ritmo típico de Rioja Negro. Que en muchos casos retrata la realidad de la región, ¿no? ¿Cómo te imaginas un pasito superador de esto? Así, haciendo el arco. Puede ser. Te voy a mostrar el primer video que se hizo de ese pasito. Que es una lástima que no está muy bien grabado. Porque fue así como con un celular. Un chico eligió la canción para recibir su diploma de la secundaria. Y subió bailando en el medio de la recepción. Y cazó furor. Estuvo algo así como 11 mil vistas en 4 horas. Y ahora tiene casi medio millón de vistas. Y se puso de moda esto. Y para apuntar al público de ese. ¿No? Es como yo. Y él sube bailando, ¿no? El pido. Él pide que le pongan la canción cuando sube a recoger su diploma. Y hace un salto que no se ve mucho en el video. Pero ahora vas a ver que la gente lo empieza a imitar. Ese es el salto. Ah, ese es el salto. Este es el salto. Te volvió como un challenge. Me gusta el baile. Me gusta el baile. Me gusta el baile. Me gusta el baile. El gesto así del aire. Demasiado. Pasado. El chico, por favor. Que alto. El tipo cuando se graduó e implementó ese paso. Lo hizo así como que tomen a los maestros. Algo así. Soy pro. Me gradué. Igual es en mi país ese paso evolucionado. Es una ofensa. Porque es como que le estás diciendo que... Que te ponga aquí la cabeza en los genitales. Y bueno, pero el baile... Siempre. Siempre tiene algo de usuario. Siempre tiene una orientación sexual. Es posible. Es para... Para una fiesta. Además se nota que... Fue espontáneo en ese momento. Porque este chico se sentía realmente pues... Estaba espontáneo. Era un momento de júbilo. El baile sexual. Es muy provocador. Tal vez. No sé. No me gusta. Porque la canción dice Pasito Romana. El Pasito Romana es este. Si, claro. Y la Sajada Noir es el salto. Y el pibe este lo que agregó fue el aire. Les faltaba el aire. Les faltaba el brinco a los de la canción. Claro. Es brillante. Les falta algo para ir más lejos. En el aire. Ta. Ya que se volvió muy popular esta canción. Entre los jóvenes. Y los chicos inventaron otro paso. Y vas a ver una serie de videos. ¿Y se mineralizó también aquí en Argentina eso? No. Yo lo he visto hacer acá pero solo por brasileños. Y la mayoría son chicas las que lo hacen. Las hermanitas siempre se prestan para todo. Me parece que está bueno y es un poco bizarro. Los brasileños tienen un ritmo. Tienen mucho ritmo. ¿Te llamó la atención como bailaban? Sí, claro. Sí. Porque pueden bailar y a lo mejor ni siquiera se dedican a bailar. Eso pasa con los brasileños. Yo no sé de dónde sacan tantos movimientos. Igual hay mucha gente que no puede ver. Pero en brasileños casi todos se pueden mover. Es un buen buen ritmo. Es un buen buen ritmo. Es un buen ritmo. Es un buen ritmo. Es un buen ritmo. Es un buen ritmo. Siempre está ese chiste pedorro de los movimientos genitales. Sobre todo el varón en primates. Siempre se hace todo el tiempo alrededor de eso. Y el circo alrededor de Falove. Por eso me parece interesante. Me llama la atención que las chicas lo hagan. ¿Es invertida? Es súper interesante que las chicas también estén en el club. Con el aire y con sus genitales. Están buenísimos. Me encanta. Puedes hacer una salvada también. ¿En Colombia existe alguna cosa así? Me colchaste. No sé qué. Me colchaste. O sea, me... Me dejaste... ¿Como un challenge de esos? No sé. Que vaya evolucionando. Algún pasito que se vuelva... Claro, algún pasito que se vuelva viral, digamos. O sea, como de Colombia. Y yo no conozco. Creo yo lo clásico. Lo que yo escucho. Que es Carlos Vives, Shakira. Y proponen cosas... Cosas clásicas. Y obviamente en su momento... El movimiento de caderas que propone Shakira. Eso fue un challenge. Si hubiese... Si hubiese habido en ese momento estos retos a través de... De las aplicaciones hubiesen sido... Porque todas querían mover la cadera como la mueve Shakira. Claro. El famoso... El de Drake. El reto de Drake. Que te la... Le van a la puerta bailando. Eso como que... Eh... Posteriormente también hubo uno de Nicky Jam. Un reto donde... Ponían a bailar este... Una canción de Nicky Jam con J Balvin creo yo. Ajá. Que también se viralizó. También lo sacaron. De hecho... Varias modelos de El Salvador salieron en la página de Nicky Jam de Instagram. Porque la... La puso. No sé si pagaban. Pero puede ser que... Claro. Ellas subieron y él lo... Sí. Lo reposteó. Ajá. Claro. Y por ahí hay... Hay como... Tipo de... De... ¿Cómo se dice? Hypes. Eh... Dentro de los... De los jóvenes que hacen... Uh, no. Eso es... Tal nueva cosa. Y que de repente todo el mundo sale así. O... Pero no sé. Por ahí yo perdí el... El tren. Pero... No que... No que... No que sé. Igual... Ahí en los videos hay mucha gente joven haciéndolo. Pero te soy honesto. Cuando fui a bailar en Brasil. Vi gente... Sí. En nuestra edad. Que estaban haciendo... Sí. En vivo. O sea. Sin grabarse. Ahí en vivo. Bueno. En vivo el biche. Como... Bailando de esa manera. ¿Te pasó? Seguir alguna tendencia así o algo? Cuando eras más adolescente. Algún pasito que todo el mundo supiera. No sé. Sí. No sé. El break dance. ¿Era moda cuando eras adolescente? Sí. Cuando era chico. No me acuerdo que la tenía. Pero el break dance. Igual no me salía nada. Pero sí. Me gustaba. El break dance. El palacito de Michael Jackson. El paso. El paso lunar. El moonwalk. ¿Ese? El paso lunar. Sí. El paso para atrás. Eso. ¿Dónde salía? Eh... Más o menos. ¿En Francia alguna vez viste que se ponga de moda algo así? Como un pasito. Que se ponga de moda y todos los chicos saben el mismo pasito? Eh... Hubo... Hubo muchos, sí. Pero... Sí hubo muchos. Pero... Recordados. Eh... Turnados. Por lo así que... ¿Alguno que te acuerdes de repente? Eh... Me decíamos como... Cuando la gente está en grupo. Eh... Como que... ¿Cómo se dice eso? Un chasquido. Un chasquido. Un chasquido. Justo de frente a las pelotas. ¿Cerca de las bolas? Sí. Es decir. Cuando estábamos en el colegio y... Jugamos así. Esa en Francia. Vos hubieras sido adolescente... Y seguramente lo hubieses hecho también. ¿Lo hubieses hecho? Seguro. Es más, lo puedo hacer ahora. Está bien. ¿Te animás a hacerlo? No. ¿Le harías a una fiesta? No. ¿No lo harías? No. 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 Inclusive si otra gente lo hace, no lo harías. No. ¿Te animás a intentar el pasito? ¿Yo? Sí, sí. ¿Te animás? No lo harías. No. No. Y quizás si hubieras tenido unos años menos cuando estaba de moda. Capaz. Como en la edad de los chicos del video. Capaz. Capaz. En una fiesta ahí. Sí, capaz. Si hubieras sido brasileña. Lo hubieses hecho. Lo hubieses hecho. Claro. ¿Qué onda? Brasileña, colombiana, lo que sea. Si lo hubieses conocido, lo hubieses hecho. ¿Te animás a hacer una salgada acá? No. A ver, vamos. Hasta acá el video, gente. Espero que les haya encantado. Espero que les haya divertido. Ya saben, si llegaron hasta este lugar tienen que estar suscritos al canal. Darle me gusta y dejar un comentario. O sea, esto es obligación, obligación, obligación. Si quieren que haga alguna otra reacción así grupal, me pueden poner en los comentarios. Así yo los voy a estar leyendo y ya sabré qué clase de video quieren ver. Eso es todo por ahora, gente bella. Nos vemos en un próximo video.